Pero hay una vida en peligro. No, no intenten detenerme. Una vida que a lo mejor... Mina de roso. ¿Tiene una mina? Necesito el gancho, necesito el gancho. Estúpido alpinista. Pues me parece que tengo que hacer unas compras de emergencia, pero como tenemos un viaje rápido justo al lado... Vamos a alquilar más tonterías. Bla, 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 superpato era mejor. ¿Se lo han dado con el martillo? Pues va a ser un poco arriesgado romperlas con el martillo. Tendrías que estar muy cerca suyo, pero bueno. A ver, estafador, delincuente. Bienvenido a mi tienda, héroe. Este es el martillo, la oferta que tenemos para hoy. No, no, me busquen las cosquillas, de verdad. Y le he dado a lo que no quería. El boomerang no me importa. Da, dámelo. Y también el gancho. Y también el arco, ya que estamos. Y las bombas. Pero necesito de verdad tener más cuidado esta vez. Pero tengo un hada. Ahora, si no tengo hada, mientras tenga hada, estoy seguro. Mientras tenga hada, me siento seguro. Pero sin nada, no me voy a arriesgar. Y si consigo la segunda botella, va a ser útil porque van a ser dos hadas. Gancho todas las cosas. Menos lo de antes. Voy a comprar lo mismo que tenía antes. Tú pidas orejas de rabio en todas partes. Tú a callar. Alquila al pájaro. Ojalá pudiera alquilar el pájaro. El único motivo por el que no le he matado todavía es porque tiene al pájaro ahí metido dentro. Que el pájaro me cae bien. A ver. Probando martillo, por cierto. La animación tarda un montón en hacerse, pero puedo meter dentro del suelo más de una cosa a la vez. Vale. Viajemos, entonces. Quiero ir a... En primer lugar voy a ir al santuario un momento. Porque quiero entrar a la cueva que había justo al lado del tío que me dio los guantes. Porque puede haber algo dentro. De esa cueva. A ver. Era definitivamente por... Uh, también hay un cofre ahí. Pero voy a intentar coger cosas que antes no cogí. Empezando por esta cosa que acabo de descubrir que existe. Este cofre. 100 rupias. Ya he conseguido parte de la inversión. Au. Ya digo, tengo hada. Ahora que tengo el hada me siento seguro. Y voy a ir consiguiendo las cosas que he visto descaradas que me he dejado a medio de hacer. Y ya rescato al pobrecico tío este. ¡Más! ¡20 rupias! ¡Wow! No ha merecido la pena nada en absoluto. ¡Oh no! Era una trampa. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Solo dos serpientes? Las he visto mejores. Nada secreto si apago las antorchas. Pues me voy de aquí. ¡20 rupias! No ha merecido la pena. Nada en absoluto. Nada en absoluto. Pero bueno. ¿Cómo podemos volar? A la torre de Hera. Puedo dejarlo por donde estaba. ¿Cuánto tiempo tengo que estar cuidando? Que te den por ahí. De verdad. Super Pato lo hacía de buena gana. No podía viajar entre dimensiones. Pero era lo único. Tampoco hablaba. Tampoco me daba el coñazo. Era mucho mejor Super Pato. Super Pato presidente. Coño. Es verdad. Hola. Voy a pasar de ti. No te importa. ¿Dónde se ha metido el tío este? Mina de Rosso. Imagino que podrá estar aquí. Pero el alpinista este hay que rescatarle. Y esta zona era una de las últimas zonas en las que se visitaba en el juego. Esto va a ser complicado. Mina de Rosso. Sí, sí, sí. Ya lo he entendido. Madre mía. ¿Dónde me estoy metiendo? Guau. Esto es nuevo. Pero ya no hay salida. Algo me dice que no debería estar aquí. Y no sé qué es. Es una sensación dentro mío que me dice. Te estás metiendo donde no deberías. De verdad que es imposible. Mina de Rosso, sí. Mina de Rosso. Todas las minas de Rosso. No me quitan nada de vida. Nada en absoluto. Guau. Pues solo tengo nada. Y la he perdido ya. Y no puedo salir de aquí, yo creo. Ataque meterse en la pared. Que os den por culo. Paso de vosotros un montón. Vuelve. Vuelve plataforma. Mierda. No habéis visto nada. No hay nadie escondiéndose aquí. Cual comadreja. No tenía que estar aquí. ¿Dónde se ha metido el alpinista este? Ya verás cómo no va a estar aquí. Pues me he muerto para siempre. Hay que calcular la caída. No puede estar el alpinista aquí. Me he pasado de largo seguro. Me he pasado de largo. O tenía que haber avanzado un poco más hacia otro lado. Mierda. Y me van a poner al principio del todo. Qué desgraciados. Ven, plataforma. No viene la plataforma. Aquí está. No tengo nada para... Seguro que hay algún objeto para caer más lento o algo así, ¿no? Y estoy yo aquí embalado. Siguiente oportunidad. No lo voy a intentar. Pero esto es un fastidio. ¿Está por aquí? ¿Cómo puede estar por aquí? Santa madre de Dios. ¿Pero dónde se ha metido? Cuando ves que ya estás dentro de un volcán, a lo mejor paras de escalar, ¿sabes? Qué desgraciados. Hay que saltar desde el otro lado. O desde aquí. Hay que saltar desde el lado. ¡Guau! Esto es complicado. ¡Jo, tío! La he rozado. Algún día. Buenas. No me puedo disparar contra esto y estoy metido en la pared, ¿verdad? Eventualmente llegaré. Está en este área. Santa madre de Dios. Gente más inconsciente. Y se ha torcido el tobillo aquí. A ver quién es el guapo que le rescata. Porque yo me lo estoy planteando. Joder. ¡Llega el de abajo! Ah, venga. Ah. Eventualmente. Eventualmente lo conseguiremos. Tal vez. Probablemente. Puede que no. Lo más seguro es que no. Pero oye. Super Pato ya lo hubiera sacado. Si es que Super Pato me hubiera llevado directamente a donde tengo que ir. Super Pato a estas alturas me hubiera dicho. El alpinista está aquí. ¿Ves? Puede que llegue al de abajo de casualidad. Pues oye, no me voy a quejar. Au. Y murciélagos aún encima. Mina de Rosso. Camino de vuelta. Al camino de vuelta no voy a ir todavía por si acaso. Tengo que volver a hacerlo otra vez. Dime que hay un pollo de viaje rápido por aquí. Aquí sí que necesito un pollo. A lo mejor en algunos otros sitios donde me los han puesto. Mina de Rosso. Sí, sí, sí. La puñetera Mina de Rosso es como... Es Roma. Todos los caminos van para allá. Pero la Montaña de la Muerte la han hecho razonablemente más complicada en este juego. Claro que también. La Montaña de la Muerte era una zona donde ibas al final del juego. Y los enemigos no te quitaban tanto por ello. Gracias, cúrame la vida. Y si tuvieras hadas de las pequeñas... No les iba a decir que no tampoco, ¿sabes? ¿No? Unas cuantas hadas... Un hada. Me vale un hada. Jo. Bueno, por lo menos tengo toda la vida. Es una... Con el enemigo que pasa una pieza de corazón. Esto es muy precario. Que no se me da bien andar sobre la cuerda floja. Creo que ya lo demostré en contadas ocasiones. Por lo menos aquí puedo andar lento. Uf. Hecho. Como necesito de los guantes para quitar una piedra grande donde esté metido el tío o algo, la hemos liado. Guau, esto no termina nunca. Esto es la historia interminable. Va a salir el perro volador este ya. Y va a empezar a sonar la cancioncita. Porque esto no termina nunca. ¿Dónde estoy? Mina de roso. Definitivamente la mina de roso. Roso... Joder. ¿Por qué tienes animales mitológicos aquí? He dado toda la vuelta. He dado toda la vuelta. Guau. ¿Dónde se ha ido el explorador este? Inconsciente. Voy a correrme la vida otra vez. No veo por qué no. Es por la pared de la izquierda del medio. No sé, pero no es tan grande esta zona. Lo puedo encontrar. Si realmente está aquí. Pero estoy trabajando con la vana esperanza de que de verdad el tío esté por aquí metido en alguna parte. Pero vale. Por aquí no voy a ir, que es el camino más complicado. Pero empiezo a perder la fe. Yo creo que se ha muerto. Y se lo han comido estos. Se han comido el cadáver. Pero por aquí no veo ninguna zona donde pueda meterme en las paredes que me lleve a alguna parte. Tal vez por aquí. Pero no hay ningún sitio que pueda avanzar. Siguiendo por la pared. Todo está cerrado. La mina de la izquierda. ¿Hay varias minas? Porque no lo he visto. Voy a meterme en la pared. A lo mejor así consigo un nuevo ángulo de visión en la vida. Y me doy cuenta de... ¿No? Porque por ahí entré. Por aquí es por donde entré. Es todo en un círculo. Si sabéis, era el... Es por donde estabas, pero la pared de la izquierda. Por aquí. Por la parte de la lava. ¿Verdad? Decídmelo seguro... Por una vez os voy a decir que me lo digáis seguro. Porque no quiero volver a hacer el puzzle de tirarme. No quiero volver a tirarme a lo loco. Voy a ir por el camino de vuelta. Que seguro que es un camino directo. Ya verás. Para arriba y ahora para la izquierda. ¡Hala! Como si no hubieras hecho nada. Todos los saltos estos... Como si no hubieras hecho nada. Esto me está llevando a otro sitio. Esto es nuevo. Mira a ver... Esto no es por donde yo vine. Este camino de vuelta es distinto. Al que yo pensaba que iba a ser. ¿Dónde estoy? Ah, mira. Es la pieza de corazón famosa. Súper chunga de conseguir. En el linto de paz. Seguro que aquí no quiero ni imaginármelo. Ahora ya estoy por un sitio totalmente nuevo. Estoy en la roca tortuga. Estoy donde estaba originalmente la roca tortuga en... Y necesito el gancho. Esto es un templo. Hola, ¿eres un templo? Vaya, sí que sí se hace. Se dispara el gancho para clavarse en la pared y se pulsa para llegar a ella. ¿No? Tiene mucho misterio. Sí, sí. Lo sé, lo sé. Tengo el gancho equipado, de hecho. No me ha servido para nada. Esto es una explicación tutorial de cómo se utiliza el gancho. Pero esto parece un templo que no puede con ello. No debería estar aquí. Joder, cuánto enemigo hay por aquí. Estoy en peligro. Voy a volver donde tenía que ir. Pero es que ya que podía golismear no he podido reprimir la tentación. Y por ahí abajo había algo. En esta pared me fundo. No puedo salir por aquí. A ver, espera, espera. Que esto continúe el viaje. No, no me hagas volver a bajar. Este camino, ¿esto me volverá a llevar hacia abajo? Creo que sí. Pero no se supone que tenía que haber avanzado para la izquierda. Ese es el alpinista. Ese no puede ser el alpinista. Es que no quiero tomarme la leche delante suyo y no entregársela. Que es una posibilidad. Que yo le dé a utilizar el objeto y me lo beba. ¿Ese era el alpinista? Pues no me ha dicho nada. A lo mejor me voy a equipar el objeto por lo menos. Pero no parecía que tuviera muy atrapado la pierna. Ah, ya sé cuál decís. El de abajo. El de abajo. Ese. Lo había confundido con el cazador de tesoros de la otra zona. Buenas. A ver, sigamos el camino de vuelta. Disculpe. Por favor, no, no, no. Que tú me matas de una. Que ya me lo sé. ¿Podrías alejar? Oh, espérate un momento. No, quiero coger el cartel. Es un arma útil. Necesito pasar de la hidra esta o lo que sea. Y no va a ser todo lo fácil que me gustaría. Es que me toca y me muero. Vale, esto no está funcionando. Reiniciar la habitación. ¿Llegas desde la mina? Ataque no me has visto. ¡Tú! Joder, hay más. Pero... Necesitaría ir a la... Quieto, parado. No tengo puesto... El gancho. Oh, bien. Puedo atacarles desde... ¡Uh! Justo a la distancia. No debería hacer esas cosas. Me las estoy jugando. Pero tendría que ir hacia dentro de la... Hacia dentro de la mina otra vez. Pero bueno, ahora que estoy fuera puedo volver a entrar. ¿Quieres dejar de tirar fuego ya? No se mueren. Son inmatables. Esto las mataba en un momento con el arma súper mejorada en... Lento de paz. ¿Quién me habrá mandado entrar aquí? No les estoy quitando vida. No les quito vida. Usa el arco. Es una idea. Que lo he comprado de nuevo. Es que pienso que no he comprado los objetos. Estoy agilipollado vivo. Cender el mechero a la distancia justa. Por Dios. ¿Quién me manda? Que si me matan me muero. Vamos, arco. Recárgate. No se mueren. Tienen 300 millones de vida. Algún día. Vamos ganando el terreno. Vamos ganando el terreno. Venga. Creo que lo he matado. Dios santo. Menos mal. Vale. Ya puedo pasar por aquí. Lo cual no me vale para nada. Porque aquí... En esta... Pero aquí no era. Esto no es la mina. Esto es sitio para utilizar cosas tridimensionales. Porque sí. Que no sé para qué me servirán. Necesito corazones. Necesito vida. Ah, que asco porro. Ahí puedo volar. Pero esto... Esto no estoy muy seguro de qué es. Pero no es la forma para avanzar. Esto es para hacer una prueba o algo así para ganar rupias. O a lo mejor me dan algún tesoro eventualmente. Pero ahora mismo no me voy a poner a hacer toda la movida esta. Estoy perdiendo muchísimo tiempo. Voy a... Es que... A lo mejor... Tenía que haber ido por otro puente. Estoy más adelante de lo que debería. Tendría que estar volviendo más hacia atrás. Y no me estoy dando cuenta de eso. ¿Verdad? Que en realidad tengo que seguir yendo hacia atrás. Podría volar hacia... ¿Por qué no me equipo el objeto? Hijo de perra. No puedo estar ya aquí. ¿Ese cofre son 100 rupias nada más? Entonces sí que entré originalmente por aquí. Es que... Pienso que es más grande de lo que es. Vale, ¿no? Ya sé dónde estoy. Y nota mental voy a coger vida. Si es que hay... Bien. Entonces... Ya sé dónde tengo que ir. Tengo que ir por aquí. No tengo que coger el viaje rápido. Tengo que tirarme en plan kamikaze. Porque estas plataformas de tiras en plan kamikaze son distintas a las otras plataformas de tirarme en plan kamikaze. Y estaba confundiendo ambas. Así que ya sé lo que tengo que hacer. Se supone. Porque aquí hay otra movida de estas. Fantástico. Vale. ¿Qué demonios? Hola. No, no te fundas. Martillo. Esta mecánica no la debería saber todavía. Porque es que es de... Es del templo siguiente al que tengo que ir. Madre mía. Un encima a martillazos... No, no, no. Por favor. Voy a tener que... Fijarme en el tiempo para hacerlo bien. Ah, pero no es muy difícil. ¿Hacia dónde está inclinado este? Hacia mí. Vale. Por los pelos. Por lo menos ya sé dónde estoy. Este va más rápido. No vale. Eh, aquí me puedo bajar. Como las clavo, señora. Una pieza de corazón. Creo que es mi primera pieza de corazón. Encuentra otras tres para conseguir tu primera estúpida pieza de corazón. So triste que aún no tienes ninguna. Pero me tenía que bajar en la otra parada. Vale. Esto es en la torre de era. Esta va a ser la mecánica de la torre de era. Seguro. Eh, eh, eh. Para, 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 loco. Ups. Ah, y encima me respawnean aquí. Va a ser interesante acertar a caer en la plataforma. Y por interesante quiero decir nada en absoluto. Uy, casi la lío. Gracias. Pero, pero, pero aquí no, no llego a ninguna parte. Vuelve. Vuelve. Tiene que haber otra salida que me he perdido. Como por ejemplo, a lo mejor esa de ahí es una salida también en sí misma. ¿No? Pues cómo llego al... Todavía no sé cómo llego al, al tío este atrapado. Estaba hoy aquí todo ilusionado con la misión de rescate. Pero, ¿a quién vamos a rescatar a estas alturas? Hay otra tercera pared. Santo Dios. Joder. No las veía. Estoy ciego. Pero he conseguido una pieza de corazón. No ha sido, no ha sido tanto pérdida de tiempo. ¿No? Sí. De hecho esta es la más fácil de todas. Solo hay que caminar hacia ellas. No hay que tirarse a ciegas. Dijo según vio que hay un nuevo obstáculo delante que no sé exactamente qué hace y probablemente me mate. Au. Por la derecha, porque sí. Ahí hay una salida. Dime que estás aquí ya. Nope. Esto se ha desgraciado. Oye, tú. Deja que te salve. Tiki, Miki. Se va por la izquierda. Fíjate tú. Qué cosas. Ahí, ahí. Vale, vale, vale. Tranquilidad en los medios. Creo que estoy yendo por ahí. Tengo que ir. Ya, ya no lo sé. Aquí. Literalmente el último sitio que se me ha ocurrido comprobar. Literalmente. No había ningún viaje rápido siquiera en la mina del tío este, como se llame. Pues va a ser un fastidio. Volvéis a recordar esto otra vez. Madre mía. Por la pared, por la pared. Que no es una cosa que se me ocurra que pueda hacer. Tú eres muy cansado. No sabes lo que he tenido que hacer para venir hasta aquí. ¡Ay, qué daño! Estaba intentando escalar ese risco y me he resbalado en el suelo y... ¿Qué? Y en el suelo he acabado. Vale. Habla en tercera persona y es raro. Me parece que me he dislocado un tobillo. Hace una semana, por lo menos. ¿Eres mitad caballo o algo así? Porque me acabo de dar cuenta de tu jeta. ¡Oye, eso es! ¡La leche extra! Gracias. De nada, supongo. Por favor, o algo así, ¿no? ¡Bah! La leche de ese galito es la mejor. Te da un mojón de energía. Perdona que me la haya bebido toda. Perdona que no me has pedido permiso. Me la estaba guardando para una situación especial. Iba a hacer una tarta en mi casa y esa leche era la que necesitaba para hacer para montar la nata. Ahora, ¿cómo se lo explico a mi madre? Que me ha mandado a comprar leche y voy a traer na. Voy a decirle que he hecho una buena obra, que un señor misterioso se ha bebido mi leche y me va a creer por los cojones. Devuelveme la botella por lo menos. No he podido conterme, perdona las molestias. Por cierto, dentro de la botella esa creo que teníamos todavía metido el papiro, así que te lo has podido beber. No quiero darte la brasa, pero quizá te convendría llevarte esto contigo mientras andes por ahí. Has conseguido una botella. Usala para guardar lo que quieras. Dame al... Y nada más. Dame rupias o te vuelvo a torcer el tobillo. No hay que dejar la basura en el monte. Bueno, gracias por la leche extra. Ya no me duele el pie. Voy a descansar un rato y luego iniciaré el descenso. No, 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 no. Gracias a ti me he salvado. Muchas gracias. Dame dinero. Dinero. Link, tuércele el tobillo otra vez. Venga. Apáñaselo. Arréglaselo. Me cago en... Muy mal. La botella porque sabemos que es una recompensa, pero en el mundo real dicen te doy la botella. Y le mandas a la mierda cien veces. Te voy a romper la otra pierna para compensar. Desgraciado. Bueno, paso de volver a meterme en la montaña. Odio esa montaña. Vamos a volver a la torre de Hera o a la casa... Yo qué sé. Voy a volver a mi casa realmente. El próximo día comenzaremos en la torre de Hera. ¿Por qué no te callas un poco, no, super pato? Voy a volver a mi casa porque empezaré desde el próximo día a ver si puedo conseguir hadas. Porque necesito hadas y ahora puedo tener dos. Así que eso me vendría bien. Voy a cortar aquí, como siempre. Voy a guardar otra vez. Super pato, que no me lo recuerdas. Y me parece muy mal que ya iba a cortar sin guardar. Y el próximo día, torre de Hera, por fin. Y nada más. Con hadas y todo eso. Así que se supone que no debería perder los objetos. Ya va a ser la mecánica normal. No como hoy, que he muerto repetidamente. Super innecesario. Y probablemente le queme la casa al conejo este. Ya veremos. Pero bueno, nos vemos el próximo día entonces. Y nada más. Cortamos aquí. Nos vemos la semana que viene con más cosas de estas. Probablemente, tal vez no, seguramente sí. El sábado. A las seis de la tarde. Se supone. Si no vuelve a fallar absolutamente todo. Como ha ocurrido hoy. Pero tal vez no. Quién sabe, no lo aseguro. Nos vemos entonces. Hasta luego, adiós.